Y seguimos con más notas, en este caso para hablar con una leyenda, con una historia viva de lo que es Boca Juniors, y con algo muy particular. Hace unas semanas atrás, Diego Armando Maradona, en una de sus redes sociales, dijo, yo juego al fútbol por seis personas, por seis jugadores. Lo había nombrado a Bochini, lo había nombrado a Alberto Alonso, lo había nombrado a Ángel Clemente Rojas, lo nombró también a Jorginho, el jugador brasileño, y lo nombró también a Pasarela. ¿Y sabe a quién más nombró? Lo nombró al Pocho, a Oscar Antonio Pianetti. Por él también, hoy Maradona, según él, es lo que fue y lo que es. Pocho, Oscar Pianetti, Fernando Presti, mi nombre, un placer de hablar con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido a Boca de Selección con Daniel Mollo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, con la introducción que le digo, ¿qué le puedo decir? Mire quién dijo, gracias a usted, Maradona es Maradona. Le voy a tener que cobrar. ¡Claro! Y con todo lo que hizo, por lo menos un porcentaje le voy a tener que sacar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vio en usted, Pocho? ¿Qué es lo que vio Maradona en usted? A ver, ya que se ponga ese manto de humildad, se me lo saca y quiero que me cuente, ¿qué es lo que vio Maradona en usted? Mira, a Maradona nosotros lo vimos en la cancha de Atlanta haciendo ejercicio, ejercicio. Sí. Haciendo exhibición con la pelota y queríamos que se quede un rato más. Claro. Estuvo 15 minutos, después nosotros salíamos y queríamos que se quede, así que no sé lo que me dio a mí, qué sé yo, la pinta que tenía en ese momento, el físico, pero después el resto tenía que fijarse en Ángel Rojas, en Bocchini, pero bueno, pero me alegro. Claro, claro, ¿por cómo no se va a alegrar? Un elogio es un mimo enorme, ¿no?, el que Maradona haya dicho eso. Pero no es la primera vez, ¿eh? Claro. Porque ya hace muchos años también había dicho que los ídolos de él eran Ángel Rojas, el Totibelio y yo. Y después en otro programa también, hace unos años, con el final de Estefano, también habló de mí. Así que algo me habrá visto. Seguro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, igual se lo agradezco. Pocho, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está atravesando este momento tan raro? Recién estábamos hablando con Sebastián Bataglia, mire usted, otro jugador ganador en la historia de Boca. De esta situación inédita, preocupante, que estamos viviendo en todo el mundo, obviamente que en la Argentina de una manera más especial. ¿Usted cómo lo está viviendo? Sí, lo estoy viviendo en mi casa. Sí. Porque te imaginás que esto fue de sorpresa. Sí. De sorpresa, está por ahí nomás. Lo que pasa es que a veces la gente que nos está gobernando se deja dominar por la distancia que estamos de un lugar a otro y no sabe que en 10, 12 horas uno, un avión, vuela y viene acá en la Argentina. Parece que a ellos se durmieron, pero bueno, el problema no es nuestro, el problema fueron de ellos que bueno, ahora se transmitió por todos estos vuelos, estos viajes, la gente que salió hoy. Y bueno, hay que bancársela y tratar de que nuestra gente, nuestra gente que sabe de esto, los infectólogos, todos, que traten de solucionar lo mejor que pueda. Seguro. Y mientras tanto usted cuidándose, cumpliendo con el aislamiento como toda la ciudadanía, con la familia y obviamente que sus cercanos también con los cuidados, porque bueno, hay que cuidarlo también usted, Pocho. Sí, no, no, esto no es broma, esto es una cosa seria y bueno, hay que seguir todas las recomendaciones que la gente, los especialistas dicen, así que bueno, hay que quedarse en casa y no queda otro camino. Sí, y aquellos como usted, como nosotros, que creemos este bendito deporte como es el fútbol, a esperar que es lo que pasa. Y veníamos diciendo, en un momento, en donde Boca sale campeón, en donde había empezado a mostrar la chapa de Miguel Ángel Ruso a cargo del equipo, con actuaciones más que importantes, que se le empezó a dar nuevamente valor con la llegada de Riquelme. O sea, tuvo un proyecto nuevo que a las siete fechas del torneo argentino ya estaba empezando a dar sus frutos. ¿Cómo vio usted el campeonato de Boca, este último logrado? Mira, para mí era el campeón River. Mire usted. Porque Boca no andaba bien, había sacado una diferencia bastante grande, pero bueno, parece que los muchachos, el cambio de técnico, le vino fenómeno y bueno, el fútbol es así. Sí, hoy estás ahí arriba y perdés dos partidos y se te viene la noche. Pero bueno, lástima que con este problemita ya cambió todo. Ahora no se sabe cuándo va a volver a comenzar el fútbol, la gente está parada y bueno, hay que mantener un equipo como Boca y Uñas, hay que mantenerlo y si no hay entrada para pagarle va a ser medio complicado, no solamente para Boca y Uñas y todo, ¿no? Seguro, seguro. Todo el fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y Oscar, ¿y usted qué cree? ¿Que Boca lo gana por su historia? Porque también, como dice usted, jugadores que pudieron cambiar ese chip y salir adelante, pero sobre todo por lo que implica jugar en Boca y que en las patriadas siempre Boca está, o por el otro lado, lo pierde River por su historia también, porque ha mostrado varias veces que sobre el final, cuando parece que gana, se termina mancando y obviamente prevalece la esencia de Boca. No, no, o sea, Boca tiene buenos jugadores, River también, eh, ojo, lo que pasa es que el cambio posiblemente del técnico ha cambiado, ha dado su fruto, ha dado con los puestos que algunos jugadores tenían que tener y bueno, los resultados se vio en la cancha. Y la parte de River, no te olvides que tuvo mucha gente que estuvo lastimada, algunos resultados adversos, con equipos difíciles, no, no, no con equipos fáciles. Y bueno, y entonces se le dio, se le dio a Boca que fue ganando todos los partidos, los partidos que necesitaba ganar, y River perdió un par de partidos y bueno, a lo último trató de llevársela porque con un golcito más ya estaba adentro, pero no se le dio, se le dio a Boca y bueno, felicitaciones y gracias, no mal para nosotros. Tal cual, antes de pasarle también con mis compañeros para que pregunten, como Horacio Samudio, como Marcelo Lerner, Oscar, ¿cuánto tuvo que ver para usted la levantada o por lo menos la incidencia que ha tenido Carlos Tevez en este prime final para conseguir el campeonato? Bueno, encontró, o sea, creo que le dieron la responsabilidad que tenía que tener, capitán, un jugador como él, no sé si tenía algún problema con el técnico anterior. Había, pero bueno. Regularmente no jugaba mucho, pero aparte de eso, cambió el medio campo, que es donde se gestan todas las jugadas, o sea, jugadores de buen pie, que no pierden la pelota, y había un jugador que fue importantísimo. A ver, ¿cuál marca usted? Villa. 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 Lo hicieron jugar, o sea, aprovecharle las cualidades que tiene de velocista, entonces ese jugador fue importantísimo, jugar, aparte, no solamente Villa, tenemos al 3 que volvió el medio campo, que se asentó, y Tevez tirándose atrás, repartiendo, dejándolo jugar a Tevez como tiene que jugar, y bueno, Villa fue importantísimo. Claro, un Villa que, como usted dice, un velocista que antes le reclamamos que no terminaba bien las jugadas, y ahora en estas fechas parece que, o por Miguel Ruso, o mismo por lo que hablaron con Miguel, empezó a encontrar, además de esa velocidad, el control y poder terminar cada jugada, ¿no? Claro, porque, este, no, generalmente, un 7 o un 11, en la época nuestra nosotros no lo marcábamos, llegábamos hasta el medio campo y después era de medio campo para arriba. Usted jugaba por derecha, ¿no, Pocho? Sí, me hacían jugar por la derecha. ¿El famoso win derecho era por decir alguna manera? No me gustaba, lo que pasa es que tuve que jugar, me dijeron jugar de 7 y jugué de 7. De 7, claro. Pero bueno, y, pero el pie retrocede mucho, tiene que marcar al marcador de punta que se va para allá, y después arrancar, crear jugada, cuando llega, llega fundido. Bueno, entonces ahora, trabaja de medio campo para arriba, es rápido, toca bien, define, bueno, ahora está definiendo. Sí. Y bueno, y se le dio, se le dio con un equipo que está jugando mejor al fútbol que antes, a pesar de tener los mismos jugadores. Perfecto. Horacito Samudio. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Oscar Pianetti jugó en Boca unos 172 partidos como titular y 182 en total. Boca ganó 86 partidos con Oscar en la cancha, empató 63 y apenas perdió 33 partidos y marcó 41 goles. Algunos, varios de ellos, tuve la suerte de verlo, cuando Oscar usaba el calzón, ¿no? El suspensor le ha dado vuelta, ¿no, Oscar? Sí. Pero me quedaba grande el pantaloncito. Y ahora va una pregunta, Oscar. Esto me lo imaginé, lo soñé o no. Fue un partido de la cancha de Chacarita y de repente, obviamente Boca Chacarita, ¿no? Me dio vuelta y me pareció verlo bajar a usted de un Valiant. ¿Tenía un Valiant, Oscar? Un Valiant, no. ¿Pero iban ustedes con sus autos a la cancha en esa época? En la cancha, sí, cuando jugábamos de local. Ajá. No, no tenía Valiant. Bueno. Ah, ah, ah. Salió de un auto, Oscar, y bueno, para la cancha, los jugadores no concentraban en esa época, ¿no? Iban cada uno de su domicilio. No, no, concentrábamos. Ah, concentrábamos, bueno. Bueno, entonces lo vi Oscar, me lo imaginé, ¿no? Yo le di la alternativa. Pero bueno, lo que no me imaginé fue aquel 8 de diciembre de 1965, cuando Boca perdió 1-0, gol de Artime, sobre Roma, y Oscar empata el partido con un zapatazo impresionante que se clava en el ángulo derecho de Amadeo Carrizo. ¿Cómo fue la decisión, Oscar, y qué pasó cuando la pelota entró en su corazón? ¿Qué pasó? No, es que yo ni yo me di cuenta que había entrado en la pelota. De verdad, porque no, la distancia era muy, muy larga, muy grande, y Boca no estaba jugando bien, ni yo menos. Y se dio la oportunidad, porque no sabía quién dársela, porque me hizo el Marcelino y me la pedía a la izquierda. El Rata me la pedía en medio campo. Cacho Silveira me la pedía para atrás. Y tenía al final un cap ahí a 5 metros mío, y se movió un poquito, y bueno, no sé quién fue, me dejó patear. Yo le pegué. Y entró. Y entró, y faltando poquitos minutos, el Beto Menéndez, entre el poste y el arco, le marca el segundo gol a Carrizo. Gana Boca, bueno, hay una pequeña trifulca, ¿no?, ahí en el túnel. Mira, no la vi yo, pero todavía estaba en el campo cuando sucedió eso, no la vi, eso no, te digo sinceramente. Bueno, el ojo de un compañero suyo que era un poco complicado, ¿no?, el del Beto Menéndez. Sí, creo que a Amadeo le pegó la cara, la trompada, pero si te digo que la vi, no, miento, no la vi. Oscar, usted fue dirigido por Pipo Rossi, Pederneri y Di Stéfano, ¿está bien?, tres técnicos que fueron jugadores, grandes figuras de River, y usted con Pedernera, o con Pipo Rossi fue en el 65. Pedernera fue en el 64. Bueno, entonces con Pipo Rossi, Boca, salió campeón que le robó el campeonato a Renato Cesarini, ¿está bien?, Renato, 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 el 8 de diciembre te robamos el campeonato, ¿se acuerda usted de eso, no? En el 65, también estaba el mono de Ambrosio. Exactamente, bueno, ¿cómo era la relación de los jugadores con un técnico tan identificado como River, como fue Pedernera, como fue Pedernera, como fue Pederneri, como fue Di Stéfano? ¿Habían ustedes algunos chistes tipo, te ganamos gallina? Tanto Adolfo, que gente de River, Pipo, que gente de River, Di Stéfano, que estuvo en River, excelente. Ahí no había, eran, ellos eran directores técnicos y amigos de jugadores. Entonces no, no había ninguna diferencia. Aparte uno lo respetaba por lo grandes que fueron. Así que... Eran tres, bueno, habían sido tres jugadores, bueno, sobre todo Di Stéfano, ¿no? Habían tenido otras historias espectaculares. Y después a usted le toca algo muy particular. Ser dirigido por dos excompañeros, por Cacho Silveira y por José Silveira. Sí. ¿Cómo es la relación cuando un jugador es dirigido por un excompañero? No, buena, porque con Cacho ya teníamos relación de haber jugado juntos. Y él decía que iba, en cualquier momento, cuando todavía era jugador, y que iba a dirigir a Boca. Y bueno, lo logró, pero tuvo más suerte, no se le dio. Duró, duró muy poquito tiempo y bueno, tuvo que renunciar. Pero la relación era perfecta. Era la misma que cuando estaba jugando. Y usted tuvo la suerte de jugar, para mí, con un jugador que es el símbolo de Boca. ¿Está bien? Yo digo que Antonio Valdo Ratín es el símbolo de Boca. ¿Y por qué digo esto? Porque es el jugador que se supera, que es puro corazón, que nunca está vencido, que técnicamente no es el mejor, pero que en la cancha deja todo. ¿Cómo los tenía el Rata? Les gritaba, les pedía, les exigía. ¿Cómo era el Rata como capitán? Organizaba. O sea, Boca se organizaba de abajo para arriba. Se organizaba bien los cuatro de atrás, el Rata en el mediocampo, que con la ayuda de Alberto González, hacía una dupla muy buena, y a nosotros, los delanteros, del mediocampo para arriba, para hacer gol estábamos. Y bueno, mandaba, llamaba cuando necesitaba ayuda, imponía respeto por la calidad del tipo que era adentro del campo. Ojo que había que aguantarlo, ¿eh? No era fácil. No, no, me imagino. Y después, yo vi hace muy poquitos días un gol donde Rojitas amaga dos jugadores de River y se la deja a usted que la tocó un poquito y después la reventó contra el arco. ¿Se acuerda de ese gol? Cuando Angelito se metió media defensa de River, salió corriendo para el palco gritando el gol. ¿Y a usted le dejó hacer el gol? Y me la dio, pero lo único que faltaba que yo lo era, ¿viste? No, 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 está bien, pero la aseguró Oscar, ¿eh? La llevó un poquitito y después sí le dio con todo, porque usted le pegaba muy fuerte a la pelota. Estaba a un medio metro del arco, así que, bueno, no lo podía errar, pero yo ya lo había salido gritando hace 10 segundos antes, salió gritándolo, ¿eh? Es que ya sabía que usted lo hacía seguro. Sí, no había nadie. Bueno, los que puedan verlo, está el gol disponible en las redes sociales, se encuentra Angelito Gambetea dos veces a dos jugadores de River y le da el pase a Oscar y Oscar solamente en el área chica, tiene que reventarlo. Nada más, tenía que empujarlo. Oscar, el agradecimiento, porque yo lo vi jugar, lo recuerdo, recuerdo ese jugador que iba por derecha y a veces por izquierda y que tenía el arco entre ceja y ceja, ¿no? Y ese remate furibundo, ese remate fortísimo, que le dio tantas alegrías a Boca. Así que, bueno, gracias por todo, Oscar, ¿eh? Gracias por todo, porque el hincha de Boca lo recuerda con muchísimo cariño. Gracias a ustedes por llamarme. No, 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 espere, 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 que ahora viene Marcelito Larra. Recién preguntó Larguilucha, le voy a preguntar yo un poquito. ¿Cómo le va? Lo saluda Marcelo Larra, un placer, Pocho. Bien, bien. A ver, veo que en este último tiempo, que no hay fútbol, aparte de los, las encuestas, que Boca esto, y en todas le quieren ganar a Boca por algo, pero bueno, Boca gana en todas. Ahora hay encuestas, también hubieron encuestas de cuáles son los ídolos más grandes de la historia de Boca y por supuesto, los tres ídolos más grandes siempre son Riquelme y después están Rojita Maradona, Maradona Rojita A usted le tocó jugar con Rojita abrimos un poco, ¿qué era Rojita? ¿Qué significó jugar con él? Mira, ustedes no lo vieron jugar yo lo vi jugar de pibe no solamente de grande jugué con él, yo lo vi jugar de pibe jugaba con mi hermano, en Boca en las divisiones inferiores y te puedo asegurar que no había no vi ninguno como él a pesar de de Maradona que le agradezco que se haya fijado en mí que haya aprendido algo de mí a pesar de Riquelme pero, te digo como él no había ninguno el que se asemeja y se asemejaba muchísimo que para mí es terriblemente fue un gran jugador fue el Tano Novello ajá pero bueno después jugamos juntos en Arsenal ahí empezamos a jugar juntos en Arsenal qué historia Pocho hoy cumpleaños Bianchi el técnico más ganador en la historia de Boca qué opinión le merece toda esa etapa lo conoció a Carlos no, lo tuve en contra y lo saludé una vez cuando estaba en la cancha de Boca cuando era técnico ajá bueno seguramente como como hincha de Boca le ha dado muchas alegrías este no no tuve bueno tuve tuvo una temporada muy buena aparte de los jugadores que tenía le respondieron así que fue muy importante para Boca Junior y para él este todos los títulos que logró así es la última Pocho una de color a ver si yo me confundo si era usted o no era usted porque yo era pibe y no me acuerdo bien no me acuerdo bien si fue usted o fue otro jugador un partido Boca News un penal para Boca ¿usted patió y la mandó a la primera bandeja? sí ¿cómo? ¿cómo se hace? así nomás ¿cómo se hace? un día de lluvia sí estaba con una pelota pesada bueno le pegué mal le tiré afuera arriba arriba casi a la luna pero no te olvides que no soy el primero que derra a penales y la tira arriba no fue muy tónico porque mejor que yo todavía gracias Pocho querido parte importante de la historia de Boca me acuerdo un Boca 2 River 1 en el Monumental goles de Aires Morales y de Pianetti siempre lo vacunaba River y están al recuerdo del hincha de Boca siempre permanente Pocho ah me acuerdo sí aparte le hice un caño a Gatti ese día sí totalmente le hice dos caños uno en la cancha de River y el otro en la cancha de Boca que va mala suerte encontrarse conmigo que va a ser Pocho hoy hay algún jugador de Boca o del fútbol argentino o del fútbol mundial que pueda decir ese es parecido a mí yo para darle una referencia a los pibes y bueno yo tampoco lo vi jugar pero hay algún jugador que te diga este este era igual a mí hablaba mucho del pibe como se llama que se fue a Estados Unidos como se llama Pavón Pavón sí rápido le pegaba fuerte este pero no gambeteaba ¿le faltaba eso? yo gambeteaba por eso ¿le faltaba eso a Pavón para ser parecido a usted? o lo más parecido sí, sí faltaba gambetear y terminar un poquito mejor la jugada pero estaba ahí está bien pero ese era el más parecido para darle una referencia a los pibes de lo que era el Pocho Pianetti sí más o menos sí perfecto le faltaba gambetear ojo gambetear tirar caño pisar le faltaba lírica le faltaba la lírica que usted tenía y mucha gente no lo reconoció pero no importa a mí me reconocieron por picar fue picar rápido y pegarle fuerte a la pelota pero los otros se olvidan sí sí bueno era también otra otra manera de vivir el fútbol y de jugar ¿no? también a la que es ahora y ahora tiene que correr si no no juega claro claro antes había más espacios para poder darse esos esos lujos por decirlo de alguna manera y había mejores jugadores mire usted muchos mejores jugadores que hoy perfecto bueno Oscar me suma el agradecimiento de estar en boca de selección con Daniel Moyo un placer escucharlo a cuidarse acá Carlos Aguas que está escuchando el programa le mando un abrazo grande al Pocho bueno gracias perfecto gracias gracias así que bueno a cuidarse Pocho más que nunca queremos escucharlo siempre como lo estamos escuchando ahora así que le mandamos un abrazo enorme y bueno esperemos que pase pronto toda esta esta locura que estamos viviendo yo también un abrazo para ustedes gracias por haberme dado esta oportunidad y bueno si hay que cuidarse porque ya estamos bastante grandecitos pero lo que más quiero es que termine una vez por todas esta pesadilla y empezar otra vez para ir a la cancha abre la boca ah si que es lo que más queremos es lo que más extrañamos y esperamos Pocho amén gracias abrazo grande y un abrazo para la familia igualmente para ustedes gracias ahí estaba Oscar Antonio Pianetti el Pocho